¿Sabías que la forma con la que te relacionas con los demás afecta tu autoestima y forma de ser? Así es, todo depende del ambiente en el que te encuentres y de las personas con las que estés. Pues no es lo mismo cuando estás con tus amigos, familia, grupo de trabajo o solo. Lo importante al momento de estar con otras personas es siempre ser uno mismo, mantener nuestra forma de ser, de pensar y nuestros principios. No se trata de mentir o cambiar solo por encajar. Además, para que esto funcione, esas otras personas deberían aceptarnos y respetar lo que somos. Si bien, no siempre es posible y hay que lidiar con quienes no saben estar abiertos a otras formas de pensar. Y para ello hay que tener claro qué es lo que queremos, tratar de mantener nuestra autoestima y ser firmes en nuestras decisiones. Asimismo, de tu parte también debe existir ese respeto, pues es más fácil victimizarnos y no ver nuestros errores. El reto es mantener una convivencia recíproca. Lo que deberíamos hacer primero es mantener una actitud positiva y abierta. La relación con los demás debería ser agradable y beneficiosa. No se debe tener miedo al rechazo, pues no siempre encontraremos personas que acepten lo que pensemos o estén de acuerdo con nosotros. Y lo más importante, jamás dejar que nos hagan menos, ni que nos maltraten. Todos tenemos las mismas oportunidades y todos somos personas, así que no hay que soportar ofensas. Sé tú mismo, aprende a escuchar a los demás, sé recíproco y crea un ambiente de empatía. Verás que las cosas fluirán mejor y las personas aprenderán de ti. Ahora que ya sabes algunos tips para llevar una buena convivencia con los demás, ¿cómo acostumbras a relacionarte? Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez. ¡Suscríbete al canal!